Muy bien, bienvenidos al capítulo número 13 de The Lion King, Simba's My Adventure, o el Rey León, no sé qué cosa de Simba, pero en fin, vamos a jugar este, es un minijuego, bonus, en el que tenemos que ayudar a Pumba a sentarse sobre Timón, básicamente, así que vamos a ver qué tal nos va. Ok, me encanta, veamos por acá, ahora, ajá, le dimos a uno, vamos a ver qué tantos, ay, este está muy lejos, diablos, ahí se me fue, ok, a este sí le pego, ahora por aquí, y ahora, acá, eso es, por aquí, ok, por acá, Y ahora por aquí, ¿será que llegas? ¡Uy! Sí llegó, ok, y ahora por acá, y, ah, no, este sí no llegó, no, uy, a este quizás sí, no, tampoco, ¡Uy, diablo, se va muy rápido! ¡Toma! Ok, y ahora, ok, y ahora este, ¡Uy! Sí le pegué, ok, y ahora por acá, y ahora por aquí, ¡Uy, se me fue! ¡Uy, se me fue! ¡Uy, se me fue! ¡Uy, se me fue! ¡Ah, no, no, se me fue! Y este de aquí sí, lol, toma, toma, por acá, Por aquí abajo No llegó Por acá Ahora por aquí Qué risa Pumba, porque hace esos ruidos raros A ver, ahora por acá Por aquí Y Ok, será que llego a 30 Voy a tratar de llegar a 30 por lo menos Se me fue, no Este también Este no Por acá Se me fue, no puede ser Qué estúpido En serio No, no voy a llegar a 30 diablos Estúpido Timón Este llego primero, ajá Ahora este ¿Qué? No le pegó Ahora este, ajá Y ahora de aquí Toma Y Por acá este, ajá No, se me fue, no puede ser A este, eh, llegué a 30 Sí Bueno, no me fue tan mal En fin Veamos qué sucede ahora Ok, viene el nivel más difícil de todos En mi opinión Dios ¡Cállulo ¡Liddle roar! ¡Rrrr! No, no! No, no! No, 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 no! ¡Liddle roar! ¿Qué pasa? Y esta vida Dios, este nivel Vamos a ver Espero no equivocarme de botón Porque si no, la perdición Vamos a ver Ok Ya empieza Corre Simba Cuidado acá con este bicho Me pegaron Y no agarró la moneda En serio me volvió a pegar Dios, que complicado esto La moneda Cuidado por aquí La otra moneda Claro que si, me aplastan Pero bueno, cuidado Bueno, agarramos esto por aquí En serio dejé la fruta No lo puedo creer porque me pasan estas cosas Vamos a volver a la muerte Que digo, a conseguir la fruta A ver, ¿dónde está por aquí? Ah, por fin la agarró No te vayas a caer Simba ¡Ay! Se cayó, ¿verdad? No lo hice a propósito Porque me pasan estas cosas Pobrecito Simba Bueno Empezamos por acá No, pero sin chocar con el árbol Diablos Ahora por aquí Cuidado Uy Con esto Ajá ¡Ay! No puede ser ¡No! A ver, agarró esto Eso es Dios Cuidado ¡Ay! Pero agarró la moneda Simba Dios, qué complicado es Controlar a Simba En serio A ver, por aquí Por lo menos ya agarré las monedas Del aire Uy, cuidado No sé cómo esquivé esa roca Pero ok Queda por acá ¡Ay! No puede ser Pero me faltó una moneda Uy, pensé que iba a morir Pero bueno En fin Por acá Ajá Cuidado que Creo que por aquí Está cerca un Un mapache Que hay que matar ¡Uy! ¡Dios! ¡La moneda Simba! En serio Ya te ibas a morir otra vez Simba Ajá Ahí está el mapache Ahí está ¿Dónde está el otro? Por cierto Ahí está ¡Duy! ¡Mátalo! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Se me fue el mapache! ¡Oh diablo! Ese estúpido mapache Bueno, por eso digo Creo que me voy a suicidar Para conseguir el mapache ese Porque Se me escapó A ver Por aquí Ese por cima Escar Life's not fair Isn't it? Ok Este ya lo había matado ¿Dónde está el otro? Ajá Está por aquí ¡Ay! Pero es que no llega Ahora sí Lo logramos Ok Cuidado que vienen los bichos Cuidado que vienen los bichos Ahora por aquí Ajá No te vayas a caer Simba ¡Dios! A ver Ajá Por acá La M ¡Uy! Ok Simba Eh Ahora por aquí Cuidado con los bichos Cuidado con los bichos Que no quiero que te mueras Ok Por acá Ah Cuidado que por acá está este Ajá ¡Uy! ¡Ay! No puede ser Ajá ¡Dios! Pero es que ¿Qué mal no estoy haciendo A la moneda? Ok Me dice que corra Este es Azu Pero es lo que estoy haciendo Azu No ¿No ves? Azu A ver Cuidado por aquí ¡Uy! ¡Duy! ¡Cuidado! ¡No! Me pegan ¡Duy! No me pegó En serio Ah Me puedo quedar acá un momento No veo nada Ajá Ahora sí ¡Duy! Creo que ya agarré Ajá Este es el segundo Bien Conseguimos Zumba Cuidado Por acá ¡Uy! Un susto A ver ¡Eh! Conseguimos todo A pesar de tener un par de muertes por ahí Pero bueno Veamos que tal nos fue ¡Chuy! 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 Gracias por ver el video. Bueno, eso estuvo divertido. Pobrecito Simba. Ok, conseguimos todas las moneditas. Las dos frutas. Y ok. Todas las cositas. Ok, oh, 100%. Bueno chicos, eso sería todo por ahora. En el próximo capítulo continuaremos con la historia de Simba. Que ya veremos que todo lo va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle click, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente, así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin manajes, nos vemos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós.